Se ofrece en venta esta finca que tiene 30 hectáreas. ¿Esta finca qué les brinda? Primero que todo, cuatro potreros grandes para que ustedes tengan aquí dónde tener su ganado, dónde tener sus bestias. Les ofrece una casa habitable de tres habitaciones. Tenemos un kiosco también, donde ahí se hace área de campi, donde se hacen los asados, donde se comparte con la familia. Tiene unas cocheras como aproximadamente como para unos 15 cerdos. Tiene un área de cultivo, porque estas tierras son muy buenas para cultivar lo que es la yuca, el plátano, para que tengan muy en cuenta eso. Esta finca tiene también en aguas, tiene dos pozos profundos o más conocidos como puntillos. Tiene la finca energía eléctrica para que tengan en cuenta la ubicación. Escuchen bien, esta finca de 30 hectáreas está ubicada a 25 minutos de la capital de Arauca. Es decir, que está en Arauca, Arauca, a 25 minutos del pueblo, ahí está como tal. Está a un kilómetro de la vía nacional, para que también lo tengan en cuenta. El acceso es muy bueno, porque solo tenemos un kilómetro en vía destapada. Señores, más información, contactar directamente al propietario a ese número que aparece en pantalla. Aquí está en pantalla. Adiós.